Nos encontramos en el barrio 272, aquí en lo que es La Bianca, en La Manzana 2. En la madrugada de este día martes se produjo el incendio de un automóvil Renault Fluence aproximadamente a las 4 de la madrugada. Los vecinos del lugar, propietarios también de este vehículo, se percataron de esta situación y rápidamente se comunicaron con bomberos zapadores que llegó hasta el lugar para controlar justamente la situación de que el siniestro no pasara a mayores, que no afectara a ninguna de las viviendas de este sector. El automóvil se encontraba estacionado en uno de los sectores públicos justamente de esta manzana, en uno de los pasillos que lleva a varios departamentos de La Manzana 2 de lo que es el sector 272 viviendas. Hay que decir que, según se supo, este incendio habría sido ocasionado intencionalmente, que como podemos apreciar en las imágenes, el lugar más afectado fue la zona delantera, el motor, también el parabrisas que explotó, producto del sofocante calor que seguramente provocaron las llamas, las ruedas delanteras afectadas también por este siniestro. Lo cierto es que, como decíamos, en el lugar trabajó personal de bomberos zapadores, quienes hicieron las actuaciones y se esperan justamente las pericias para determinar con qué elemento este incendio fue provocado, como decíamos, en la madrugada de hoy. Este auto pertenece a un sindicato de la madera de aquí de la ciudad de Concordia.